Son las 7 horas con 40 minutos, saludamos a Fernando Vega, exasambleísta constituyente, miembro del foro de defensa de la provincia de la SUA y Fernando, muy buenos días. Hemos pasado unas fiestas de Cuenca en la cual la ciudad se ha sentido engalanada, llena de visitantes, más de 120 mil, 130 mil personas se estima habrían llegado a esta urbe. Las festividades se han desarrollado con gran normalidad, sobre todo contrastando con lo que sigue sucediendo en otras ciudades del país, afectadas en alto grado por la violencia. Las festividades tienen diversas lecturas, hubo una sesión del municipio de Cuenca, un cabildo ampliado en el que hubo prácticamente ausencia del gobierno, no estuvieron el presidente ni el vicepresidente de la república, estuvieron dos ministros que tampoco cumplieron con un papel relevante, pues no participaron dentro del programa formal que se realizó el pasado día viernes y ahora la mira en esta semana se la pone en el futuro, el inminente ascenso de un nuevo gobierno. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta coyuntura que vivimos en el país, particularmente en la provincia del Azuay, que siempre con expectativas y con aspiraciones que no han sido atendidas, espera con algo de esperanza este nuevo espacio político que se abre en las dos principales funciones del Estado. Bienvenido. Muy buenos días Gustavo y buenos días a toda la audiencia de Antena 1 en este lunes para curar los chuchakis de todo el festejo de este largo feriado, ¿no? Bueno, las ciudades, los pueblos necesitan celebrar y festejarse a sí mismos. Es una forma de mantener viva la identidad, la historia, el de dónde venimos, para fortalecer nuestra identidad y nuestra presencia en el presente y proyectar el futuro. Desgraciadamente, pues, el escenario se ha venido construyendo desde años atrás en el modelo de un Estado centralista, bicentralista, quizá hoy tricentralista con Manaví, pero el resto del país está abandonado, el Estado está ausente del resto del territorio, es parte del síndrome de un Estado casi fracasado que no controla los territorios, que no está en los territorios, no sólo para controlar, sino para servirlos. Y es el caso de Cuenca, ¿no? Cuenca tiene un acumulado histórico de bien hacer las cosas y eso de alguna manera nos permite celebrar las fiestas con cierta paz y cierta tranquilidad en comparación, como tú has dicho, con otros sectores del país, ¿no? Pero evidentemente yo no esperaba que viniera nadie del gobierno, un gobierno de salida, ausente, débil, incapaz de cumplir lo mínimo de sus ofrecimientos a Cuenca. No tiene cara, ¿no? No tiene cara ni tiene... creo que le quedaría la suficiente vergüenza para no venir. Pero claro, eso nos resuelve nuestros problemas, ¿no? No hay con quién conversar, no hay interlocutor. Y quizá también es verdad que nos falta a los cuencanos todavía asumir mucho más seriamente el liderazgo y el reclamo y la necesidad de un funcionamiento mancomunado, descentralizado de los territorios del austro. No se trata de volver a resucitar los temas del federalismo, pero obviamente el modelo administrativo del Estado unitario centralista ha mostrado su total incapacidad. Ahora existe esta especie de estrategia de trasladar a los gobiernos locales ciertas responsabilidades que son exigidas por gobiernos locales, pero no hay dinero para financiarlas, ¿no? Entonces es lo mismo. O peor, porque entonces el gobierno públicamente anuncia que ya ha transferido competencias. hay que hacer una... Estamos viendo en estos días, ¿no? Por ejemplo, esos días se ha puesto de manifiesto con toda claridad que el Azuay provee al país de más de la mitad de la electricidad que se consume en el país y que es necesario mantener ese sistema, apuntalar ese sistema. Y para eso se necesita un mayor reconocimiento de cuenca y un mayor reconocimiento de las potencialidades hídricas de esta zona. Sin embargo, las políticas gubernamentales no están trabajando para mantener los páramos de cuenca, las cuencas de los ríos que dan energía eléctrica al país para potenciar su utilización y el futuro hidroeléctrico del país, ¿no? Es más, se quiere introducir la minería como de lugar, lo que no sólo va a afectar la carga hídrica de la región, sino también la contaminación. No. Entonces, es un país lleno de contradicciones, de incoherencias. Necesitamos dinero, hay que tapar los huecos. Y ahora, ¿cómo tapamos el hueco hidroeléctrico? Bueno. Entonces, me parece a mí que, evidentemente, pues en medio de las fiestas nos distensionamos, nos alegramos, se reactiva la economía, que quizá es lo más, lo que más interesa a la gente que espera estas fiestas con mucha ilusión, ¿no? Pero a más de ello, pues nada, esperar, esperar en el futuro, pero creo que no hay que esperar sentado. Creo que hay que promover un importante proceso de autogobierno, de autoorganización y de presencia política en el país. Ahora, Fernando, muy buenos días. Ciertamente que ya de este gobierno saliente, creo que la gran mayoría ya no espera prácticamente nada y no hubo tampoco mayores expectativas respecto de lo que pudiera o no decir el gobierno nacional en esta sesión solemne. Quizás todo el mundo se está concentrando en este momento en lo que se viene un nuevo gobierno, una nueva asamblea nacional. Y en todo este contexto, esta más reciente polémica entre el socialcristianismo y el correísmo, entre Henry Cronfrey, quien se anunciaba como el próximo presidente de la Asamblea Nacional y el expresidente de la República, líder del correísmo, Rafael Correa, que dejó en claro cuáles son las intenciones intenciones del grupo político que va a liderar. En este caso es la primera mayoría dentro de la Asamblea Nacional y es este juicio en contra de la fiscal Diana Salazar. Con todo lo ocurrido, con todo lo que hemos leído en las redes sociales de esta discusión entre Cronfrey y Correa, lo más probable es que esta candidatura o esta alianza quede frustrada. Sin embargo, justamente estos son los temas en este momento que nos convocan y que nos preocupan. Nuevamente estas negociaciones por debajo de la mesa y ni tan por debajo de la mesa, porque luego a través de un tuit se conoce absolutamente todo, pero un poco el tema va por ahí. ¿Cómo va a gobernar Daniel Novoa? ¿Con quién va a gobernar Daniel Novoa? Y las expectativas se han concentrado en este cortísimo tiempo que va a tener el nuevo presidente para gobernar. Bueno, es triste, ¿no? Que mientras se celebran las fiestas de Cuenca, mientras se prepara el cambio de mando con el presidente, hay un silencio enorme por parte de Novoa, en un silencio misterioso que no sabemos a qué se debe, y eso genera incertidumbre, no está en escena el liderazgo de un futuro presidente, ¿no? Entonces estamos esperando una revelación que diga algo, que manifieste y que dé señales por dónde va el nuevo gobernante. En ausencia, obviamente, da la impresión de que lo que va a pasar en el país depende de quiénes no son el presidente de la república, sino que es un señor que está allá de vacaciones, disfrutando de los recursos ecuatorianos en Bélgica, y de un partido, el social cristianismo, que no es ni siquiera la primera minoría de la asamblea, ¿no? Es decir, sabemos cómo estos caciquismos, estos liderazgos totalmente caciquines que obran en función de intereses absolutamente personales, ¿no es cierto?, son los que hacen bulla y son los que están copando el ámbito de lo noticioso, ¿no? Me parece triste, o sea, ¿quién gobierna? O sea, tenemos un gobierno de salida que ya no gobierna, y tenemos un ejecutivo de entrada que todavía no dice, esta palabra es mía, ¿no? Entonces, no sé, puedo decir, no puedo decir otra cosa que esperar, como decía mi abuelo, por saber nuevas no nos matemos, serán viejas y las sabremos, es decir, el tiempo pasa y tarde o temprano algo tendremos que saber para intuir por dónde van las cosas, pero evidentemente es triste decirlo que la marcha bajo mesa, el proyecto de la impunidad sigue adelante a través del concurso y el nombramiento de jueces con todas estas maniobras, porque la justicia todavía está en manos del correísmo, por lo tanto, el proyecto impunidad sigue avanzando, ¿no? Hay hipótesis que hablan de que ni siquiera a Correa le interesa realmente tener el poder, porque en cualquier momento el correísmo en el poder se quema rápidamente, como se ha quemado el propio lazo, o se puede quemar, se puede quemar Novoa, porque a pesar de que la SUAI le ha dado una votación enorme a Novoa, ¿cómo cumple Novoa con Cuenca? con todo el desfalco, la quiebra económica del país, ¿no? con la que va a empezar su gobierno. Entonces, seguimos en este, yo me siento como un poco como físicamente mirando las imágenes de Gaza, de toda esa destrucción monstruosa, terrible, de la guerra. Nosotros estamos en iguales circunstancias de destrucción. Hay sobre nosotros montones de agujeros de los suelos, y hay montones de escombros de la política sobre nosotros, ¿no? Y no se logra, no vemos que el país se logre levantar como un edificio sólido, ¿no? En el cual la gobernanza sea posible y se pueda funcionar con un mínimo de sensatez, con un mínimo de acuerdos, precisamente cuando la situación mundial, regional y local está amenazada, también por los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, creo que la fiesta nos distrae, pero tras la fiesta vuelve a recrudecer las viejas pesadillas. La fiesta de alguna manera sirve también para sentir de una forma más real los atributos positivos de la ciudad, así como los gravísimos defectos y los problemas que nos afectan. Vamos a poner en pantalla un editorial, una opinión editorial del diario El Correo de Machala, que ha publicado en este fin de semana el editorial La Vía Cuenca. Algunos acápites de este comentario que viene desde Machala. Señala, muchos dorenses aprovecharon este largo feriado para disfrutar de las fiestas por la independencia de Cuenca, que ofreció una variedad de eventos que son característicos para esta época. Sin embargo, hay un aspecto que los turistas han venido cuestionando desde hace muchos años, y se refiere, de hecho, a la vialidad. En otro de los párrafos dice, Toda la bonita experiencia de visitar la capital Azuaya contrasta con el estado de la carretera que une con Machala. Lamentablemente, esta importante vía no ha tenido la debida atención de los tres últimos gobiernos, por lo que debe ser una prioridad del nuevo presidente Daniel Novoa. Concluye también advirtiendo sobre la inminencia del fenómeno del niño y la urgencia de que esta vía sea asumida en cuanto a su manutención de una mejor manera por parte del gobierno. Esperamos, dicen, que en las próximas fiestas de Cuenca, los orenses, nos podamos desplazar por una carretera de primer orden, segura, señalizada, y en caso de que ocurran deslizamientos producto de eventualidad, se tenga la capacidad de habilitarla en menores tiempos. La preocupación no es solo de Cuenca, es del sur del país que sufre los problemas de la inequidad y el centralismo. Así es. Yo estuve en Machala la semana pasada, hace una semana estuve en Guaquillas. Me fui a Guaquillas porque una comunidad de Guaquillas me invitó a dar una charla de aliento, porque en esa ciudad pequeña de la frontera, en una semana habían asesinado a seis jóvenes. Eso no ha salido en los periódicos. Es decir, lo que pasa en Guaquillas no lo hemos visto en los periódicos, ¿verdad? Bueno, periódicos son una lista de asesinatos y en los diarios, en los telediarios, ¿no? Sí, es impresionante mirar día a día la crónica roja que siguen publicándola en los periódicos. Impresionante la cantidad de asesinatos. Y no fue la situación este feriado, con esa excepción de Cuenca, que parece una isla en materia de seguridad con respecto al resto del país. Pero pensemos que antes del Ecuador decíamos es una isla de paz en medio de, en la boca de dos nuestros grandes hermanos, Colombia y Perú, llenos de violencia, y ya no somos la isla de paz. ¿Cuánto tiempo nos durará en Cuenca el orgullo de seguir siendo una ciudad un poco más mejor, es decir, la mejor ciudad del Ecuador en vista del deterioro de las demás, ¿no? De Quito como ciudad misma, de Guayaquil con el tema de la violencia, etcétera, ¿no? Pero eso, esto va a terminar, este aislamiento, esta falta de atención a grandes sectores, en este caso a todo el áustro, afecta también al desarrollo económico, afecta al Producto Interno Bruto con el que aporta nuestra región al bienestar del país, genera, por lo tanto, recesión económica, empobrecimiento, migración, falta de opciones, y ahí es el caldo de cultivo para la violencia, que se puede ir tomando nuestro cantón también poco a poco, ¿no? A través de esos sectores deprimidos que no tienen, como no pueden irse del país, entonces optan por meterse en los negocios ilícitos y en las redes de violencia, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, Gustavo, las autoridades, las nuevas generaciones tienen que hacer conciencia, que no es solo hacer fiesta por la libertad, hay que construir, hoy tenemos que construir la libertad, y día para construir la libertad, la libertad se necesitan personas heroicas, honestas, coherentes, comprometidas, enamoradas de un ideal, con un proyecto claro de región, no, no, no podemos seguir de rodillas pidiendo a ver si el próximo gobierno como nos atiende, tiene, Cuenca tiene que ser mucho más proactiva, mucho más, mucho más frontal en sus exigencias, es decir, estamos viendo, los recursos energéticos de Cuenca son claves para el desarrollo del país. Pero aquí existe un problema que tiene que ser abordado de otra manera desde esta ciudad, Fernando, no somos expertos en finanzas públicas, ni mucho menos, pero es evidente las inequidades que surgen a partir de instrumentos perfectamente legales y que gobiernan en buena medida las finanzas del país, me refiero al código orgánico financiero, en donde se definen las cuotas para una y para otra cosa, incluyendo apoyo a las universidades, por ejemplo, que surgen desde las cifras que allí se tejen. Es evidente que la estadística oficial por provincia se hace con base en el domicilio fiscal de las entidades, hay muchísimas empresas que trabajan a nivel del país, lo trabajan por supuesto en el Austro, en la provincia de la Suay, pero toda la facturación se declara en Quito. En el ámbito público, esto aunque es dinero público, pero hay repercusiones en lo privado, toda la generación de capitales muy importantes que vienen de energía eléctrica y del petróleo se lo factura en Quito. Entonces, está allí esa figura en la cual Guayas Pichincha tienen cerca de un 80-85% de la facturación nacional, a Suay me parece que está en el orden de un 6% y el resto de provincias migajas. De allí parte el problema fundamental de la inequidad y eso tiene que cambiarse, por allí tendrían que trabajar nuestras autoridades, particularmente les toca a los asambleístas. Bueno, es curioso, los izquierdistas amantes del análisis marxista deberían estar haciendo unos análisis sobre cómo el centralismo es una forma también de acumulación capitalista, podemos decir, y desapropiación de los bienes originarios de los territorios. Es una aspiradora, el Estado central ecuatoriano se convierte en una aspiradora a través de todos estos mecanismos injustos, perversos, coloniales, ¿no es cierto?, que no permiten que cada región del país crezca, se fortalezca por sus propias dinámicas interiores, ¿no?, porque está supeditada, está... todos sus recursos son extraídos y concentrados, ¿para qué?, para financiar una enorme burocracia incorrupta e ineficiente. Con unos criterios, imagínense usted cuando le preguntaron a este funcionario del campo de la electricidad, le dijeron... Sí, le estamos escuchando, tenemos breves interrupciones, pero le estamos escuchando a Fernando. Parece que tuvimos algún problema con la conexión. A ver si recuperamos la señal con Fernando Vega para poder concluir este diálogo. Bueno, lamentablemente perdimos la señal con Fernando Vega. Estaba analizando, sacando balances de aspectos positivos, pero de tantos negativos que afectan a la provincia de Arasuea y que han sido evidentes en estas festividades. Fernando, creo que debemos concluir ya por el avance del tiempo, tuvimos un brevísimo corte, quisiera que en esta parte final se refiera también a esa escasa importancia que realmente no sorprende a nadie, que dio el gobierno nacional a las festividades de Cuenca sin una representación oficial de alto nivel. No queremos ser derogativos con esto, con dos ministros muencanos que sí estuvieron presentes, pero la ausencia de las principales autoridades del país, por una o por otra razón, ha sido recurrente en todas estas festividades en las que, además de rendir honor a la ciudad, está el tema de poder dialogar directamente con las autoridades y eventualmente, de alguna manera, influir con políticas públicas para mejorar esta situación de inequidad. Concluyamos con esto. Sí, pues efectivamente, no asistir a este tipo de, es decir, es una cuestión de cortesía mínima, ¿no? O sea, es como si en tu familia te invitan al cumpleaños de un miembro de la familia y no vas, y no das explicaciones. Es uno, es, socialmente, es una ofensa, es una forma de ofender, de quedar muy mal, ¿no? Entonces, es decir, no existes, es decir, no estás en mi agenda, no me importas, no me interesas, ¿no? Me parece a mí que esta es una forma más de decirle a Cuenca, no estás en las prioridades, ¿no es cierto? Y lo mejor es, ojos que no ven, corazón que no siente, no voy, no tengo que dar, no tengo ni siquiera que hablar, ¿no? Bueno, y también se han cuestionado ciertas medallas aquí a ciertos personajes que... Porque la gente que termina en Quito, cuencanos que terminan en Quito, terminan, yo diría, infisionados por el centralismo, ¿eh? Porque esto de la adoración del poder y de los recursos económicos concentrados en la capital, crea una especie de sistema satelital, también centralizador, en la propia mentalidad de los cuencanos que participan del poder central. Y ahora lo hemos visto con nuestros alcaldes, se convierten en ministros, ¿eh? Se van a Quito y ya no son los gallitos cantando en el gallinero, pues no. Son ovejitas sumisas. Es un problema que tenemos que trabajarlo desde la psicología colectiva. No sé si en este último punto, para no caer en lugares comunes, nos concreta, ¿a qué se refiere concretamente, Fernando? Me refiero a los ministros que cuando van a Quito, los cuencanos que nos van a representar en Quito, se olvidan de su tierra. Y quedan atrapados en ese campo magnético del centralismo, ¿no? Preocupados solo por los problemas nacionales, pero que no tienen repercusión y consecuencias en la respuesta a los problemas locales. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Disculparán esa interrupción, me hizo una llamada que no estaba prevista. Gracias. Han escuchado a Fernando Vega, exasambleísta constituyente. ¿Iba a decirnos algo más? Bien. Agradecemos a Fernando Vega, exasambleísta constituyente, miembro del Foro Pro Defensa de la provincia de la SOA. Son las 8 horas con 6 minutos.